Grabando con el páparo Usted está viendo la cantidad de likes que tiene 337 mil likes ¿Esto tiene cuántas visitas? A ver, ¿qué pasó, pues? ¿Usted me va a tomar la puerta o qué? Quítate de ahí Nada, comida tan maluca, ¿qué está haciendo usted? 23 de Herrera Ay, no, usted le metió muy rico ¡Ah! Se ve, escucha ¡Qué putas, güey! Dos millones de visitas en esta vuelta Uy, ¿dónde está el mejor video de todos? Necesito escuchar el... Necesito ver el mejor de todos ¡Hue, puta! Abuela, abuela, ¿qué piensas sobre el calentamiento global? 23 de Herrera Pues, se le metió mucho ¡Qué putas, güey! No, no, no Ey, esto salió de control, güey Yo nunca había visto esto El viejo ruido El viejo ruido El viejo no readentro ¡Qué calor! Ey, bro ¿Qué hora es? 23 de Herrera ¡Ole, metiste re rico, papá! Es lo más random O sea, es que estos videos son los más randoms Eso es lo que tiene este... O sea, yo no entiendo ¿Por qué es tan random, güey? Es que loco su random ¿No ven cómo hacen cosas raras? Es solo raro este De esta vuelta, mira Todos son así Uy, llamó a un ambulante Se está muriendo mi amigo 23 de Herrera O sea, marica Le he metido durísimo ¿Por qué? ¿Vos estás viendo este man Como está montado acá? Eso es lo raro O sea, yo Para mí ver esta marica O sea, me estoy dando cuenta De los seguidores que tengo Y me asusto Y hay un momento Donde yo no comprendo, güey Donde yo digo Marica, me estoy cagando de suso Me estoy cagando Ya, mira ese Ya Parando con el papá ¿Qué pasa, güey? 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 23 de Herrera Yo no... Yo no... Yo no... Yo nunca lo voy a entender, güey Se lo juro que yo nunca lo voy a entender No, chiquita, le está tan maluca Lo bien Eso no lo entiende nadie Que ya... No ¿Quién me va a ayudar, papá, esto? No, cocha No, no... ¡Sanin! Oye, usted está... Me va a ayudar con Natal Estoy hacia acá Que se camó Uy, le metiste durísimo, Sanin No, tranquilo, muestro Que yo me la hago sola La buena No me ayude Es que en la tarea no me ayude No me ayude Ni se pare ese mueble Siga escuchando el tema Ni se pare O sea, es como que, güey Yo no voy a entender esto nunca Hay demasiados, güey, a ver videos Hay muchísimos, güey Grabando con el bárbaro Uy, qué almuerzo más maluco 23 Herrera mía Uy, le metiste durísimo Yo creo que una persona Una persona que no entiende el 23 Herrera Queda muy buggeado, ¿me entiendes? O sea, eso solo lo entendemos nosotros Entonces una persona que no lo entiende No va a saber nada A ver, flow, uno de los más higueputas que he visto Por no decir el más higueputa ¿Dónde está el más higueputa? Este es el más higueputa 23 Herrera Este es el más higueputa De lejos, huevón Con mucha ventaja Este es el más random O sea, un malica borracho Haciendo el reto de la botella Con media aguardiente Desde ahí ya entrada es raro ¡Bum! La hace ¡Me salió, qué bueno! ¡Marica! Tira la chaqueta Mientras alguien dice 23 Herrera Ya eso está raro ¡Marica! ¡23 Herrera! ¡23 Herrera! Ve Mira cómo lo dice, escucha Escucha Vean Como se acerca De serio Cuando le dicen 23 Herrera O sea, con Toda la seguridad del mundo Ve Quédame bien, quédame bien Mírame ahí Ni lo sabe decirte lo borracho que está Se tira hacia atrás Analiza la jugada Bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? Pues un video random Rebortala ahí pues para el público Yo no voy a entender estos videos No sé qué estaba tratando de hacer este hueón O sea Hijo de puta Y ese marical otro día se le va a saltar Con un hueputa morado en la pierna Y va a decir ¿Qué pasó? Y la gente le va a decir 23 Herrera Muy random, hueón Todo esto es demasiado random Es muy loco Esa vuelta, bro Es muy loco Yo ya he visto videos demasiado extraños Se los juro Pero demasiado Un punto donde que yo No, no, es que Arce Herrera está pegado por 23, hueón Impresionante No, y eso que yo no he visto la mayoría Pues yo Yo he visto algunos Pero no he visto la mayoría Yo le doy like Es que yo lo que le doy like casi siempre es Ah, mira esto Esto es muy random, hueón Ay, bueno, es verdad que me pagó a mí Que sacara el perrón de esta Ove, Max Uy, viendo los dígitos del huesco El duro, bro No, quédate ahí punchado mejor Todo bien, la hoja Es demasiado random A mí salen cosas así random Yo sí decía, hueón Parce, ¿por qué toda la gente me está escribiendo? La gente me escribía O sea, me llegaba mensajes a Instagram Como que Ey, bro Estamos contigo Son cosas que pasan Y yo así de la nada Y yo, bueno ¿De qué me está hablando, hueón? Y después veo este TikTok Viralizado hasta la mierda Más de dos millones de visitas Y la gente ¿Por qué son así? Es mejor vivir una amarga realidad Que una dulce mentira Y los infieles somos nosotros Todo el mundo En este momento en TikTok Piensan que me rechazaron en vivo Una propuesta de matrimonio Es que yo sí tengo que ser muy salado Para que se me viralizan Las cosas más estúpidas, hueón O si no, vea esto Ey, no sé A mí me da miedo esto, hueón O sea, esto puede ser una Esto, marica Es mi foto Y le están metiendo un martillazo Y después una patada Eso no es peligroso, hueón O sea, no me puede causar eso De pronto Eso puede ser algo maléfico Marica, eso puede ser una clase de brujería Que no saben que Pues, marica Las brujerías las hacen con fotos Y eso, hueón Eso puede ser una mala energía De buena, hueón Mira cómo me prenden ahí O miren esta frase de Arcángel Si tú eres una persona Con tu autoestima baja Cuando tú me oigas hablar De grandeza Tú vas a decir Wow, qué arrogante este tipo Pero si tú eres un tipo Que también te ves grande Tú vas a decir Wow, este tipo me motiva Arcángel es el más sabio del mundo Por eso Ya me enteré Que los que me tiran mierda Tienen autoestima baja ¿Qué más? Estas dos bandidotas Muy bandidas Hijo de putas Como quieren fama Es que cuando le gusta Wescott Ni siquiera es que Wescott Uy, esta la tiene Ey, pero ustedes ¿Por qué no atacan Estas babies, hueón? Ustedes son todos lentejas Apuesta Ya, ya voy a apostar Esperen que estoy viendo Los nuevos integrantes De Tú Me Das Energía Es que son muchos videos Son demasiados, hueón Ve la cantidad Y tiene un gusto Que dice Pola o miedo Le tengo miedo a bailar En stream Creo que es una de las cosas Que más les tengo miedo Yo creo que Un hijo de puta militar Parse No, no, marica Déjalo crecer a este Uy, no, nea Que esto es lo más random Del mundo, hueón O sea, aquí vemos Desde el más raro Al más ching Mira a este man Ey, no Pero si yo perdí la dignidad ¿Por qué quieren perderla Conmigo, hueón? No entiendo, bro Es que nuevo tren de huesco Esa marica Tranquilamente puede ser mi papá No, hueón Mira, estoy hueón Uy, no, esto me lo metió Mucho, hueón Uy, no, esto me lo metió